El miércoles 2 de septiembre la selección de Andes se midió contra su similar de Venecia por la fase semifinal de este torneo que congregó a los futbolistas más veteranos de cada municipio. Lo que parecía una aplastante victoria andina no quedó en más que supuestos. Muy bien, en un balance íbamos perdiendo la serie 2-1 allá en Venecia y gracias a Dios íbamos remontando el partido 4-1 y yo creo que estamos en la final. Una vez más se demuestra que en el deporte no hay que dar nada por perdido. Fue un esfuerzo muy grande del equipo, darle la gracia y con mucho respeto al municipio de Andes, buen equipo. Bueno, fue un partido muy reñido, el primer tiempo fue todo de ellos, pero el segundo nos supimos parar, viendo el resultado ya tan abultado 4-0, pues dijimos nosotros vamos con toda o nada y gracias a Dios se nos dio. Pero, ¿qué es lo más difícil después de ir perdiendo 4-0 en el marcador? Remontar el marcador, eso fue lo más difícil, nosotros no contábamos que nos iban a meter 4 goles de entrada, se siente uno impotente y prácticamente llegar a remontarlo es una cosa pues excelente. Cabizbajos y con frustración por haber dejado escapar un triunfo que parecía imposible de remontar, se fueron los andinos. Sí, lo que pasa es que, a ver, en un partido pasa de todo y un partido hasta que no se pita el minuto final, no se sabe cuál es el resultado. Estábamos ya seguros de que pasábamos un 4-1. Nos fuimos abajo, mire, se nos vino esta gente encima y los 4-3 coincidieron con los dos goles que ellos nos hicieron allá y la penalti ya es una lotería. Ahora, Fredonia y Venecia se medirán por el título de campeones de esta competencia intermunicipal, que más allá de los resultados lamentables, reunió a la vieja guardia del fútbol andino.